Damos gracias a Dios por darnos el gozo de festejar nuestro 178 aniversario de independencia. ¡Qué orgullosa nos sentimos de ser dominicanas! Gracias a los padres de la patria, porque por ello hoy somos libres e independientes. Gracias a toda la comunidad educativa, al director municipal Osiris Martínez y su equipo, al director del Distrito Educativo 1606 José Luis Tavares y sus equipos técnicos, a los directores y maestros de los diferentes centros educativos, a la prensa, estudiantes, maestros de ceremonias y al público en general. Trabajemos por y para la patria, que es lo mismo que trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva!